No puedo hablar de lo que nunca sentí Ay, si no hay cómo ayudarles A mí pregúntenme de pena y dolor Ay, si pudiera contarles Porque nunca corrí con tu suerte Nadie me quiso bien, aunque yo me perdí A mí no me hablen de amor Que de eso yo no sé nada Alguna vez lo intenté Y me fue de la fregada De mi boca no van a escuchar cosas muy positivas Pues si hablo, hablaré de lo mal que me ha ido en la vida A mí no me hablen de amor No estoy muy capacitado Les aseguro que yo soy el menos indicado No es secreto que vengo sufriendo desde hace un buen tiempo El amor es un tema complejo Y yo no lo entiendo A mí no me hablen de amor Que de eso yo no sé nada Alguna vez lo intenté Alguna vez lo intenté Y me fue de la fregada De mi boca no me hablen de amor De mi boca no van a escuchar cosas muy positivas Pues si hablo, hablaré de lo mal que me ha ido en la vida A mí no me hablen de amor Que no estoy capacitado Les aseguro que yo soy el menos indicado No es secreto que vengo sufriendo desde hace un buen tiempo El amor es un tema complejo Y yo no lo entiendo No es secreto que vengo sufriendo desde hace un buen tiempo No es secreto que vengo sufriendo desde hace un buen tiempo Como te vengo sufriendo desde hace un buen tiempo